¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí a su canal, el canal del Tío Dark. Y como ven en pantalla, en este caso tenemos aquí, aquí pueden observar el Arti Final, un gran juego para la PlayStation 2. Y todos los que sean fans de ese tipo de juegos de disparos, de naves, de shooting noobs, este fue un gran juego para la consola de 128 bits, la PlayStation 2. Y pues bueno, para muchos que somos fans de sagas tan antiguas como lo que es Gradius y la misma Arti, muchos de nosotros pensábamos que este, como bien dice el título, sería la última aparición de esta franquicia. Una franquicia icónica, histórica, un pilar en la historia de los videojuegos, pero afortunadamente, afortunadamente y gracias a muchas personas que colaboraron, pues bueno, es ahora sí que muy parecido a lo Final Fantasy. Esta no fue la fantasía final, este no fue el shoot and up final de esta gran saga que es Arti, y pues bueno, el día de hoy tengo, bueno, estoy muy contento porque llegó a mis manos, pueden observar, el Arti Final 2, aquí inaugural edition, ¿no? Y pues bueno, estoy muy contento, quiero mostrarles este momento a ustedes, aquí un pequeño unboxing, quiero mostrarles cómo es este juego. Y como saben, siempre para mí es un placer mostrarles los juegos en formato físico, yo sé que para muchos es mucho más factible poder comprar un videojuego en modo digital. Y en este caso debo mencionar que la versión digital, por ejemplo, si la buscan en Steam, en Playstation 4, en Xbox o en Nintendo Switch, que son las versiones para las cuales se encuentra, son mucho más baratas las versiones digitales. Sin embargo, para mí siempre, como se los vuelvo a comentar, es un placer mostrarles algunos aspectos que las ediciones físicas nos han como ese agregado, un pequeño agregado que se siente cuando un juego está hecho con un poco de cariño. Vamos aquí a ocupar el cúter, vamos a ocupar este exacto o cúter y espero no romper la caja porque eso sería una gran desgracia, espero no hacerlo, así que vamos a hacerlo con cuidado. Y yo sé que muchos de ustedes tal vez estén interesados en este videojuego y se los vuelvo a comentar, esta situación es muy, 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 muy especial porque si no hubiera sido por las colaboraciones de las personas que apoyaron este proyecto, este es uno más de los videojuegos que nunca hubieran salido y pues la franquicia hubiera quizás parado durante muchos años más o quizás hubiera parado para siempre. Vamos a quitar aquí esto, voy a guardar esto porque aparentemente la tienda que la compré me va a dar un descuento si vuelvo a comprar algo con ellos, vamos a guardar este plástico, vamos a quitarlo con cuidado. Ok, ya quité el plástico, espero que se haya visto porque estoy viendo que la toma creo que no se veía, ahí está. Este, y fíjense, tenemos aquí, oh, bueno, lo que vemos al principio simplemente es como un cubre polvo, un protector, espero que se pueda verlo bastante bien, vamos a ponerlo por acá. Encontramos aquí una como segunda caja, aquí tiene un pliegue el cual siempre se agradece porque a veces estas cajas son bastante delicadas y uno las llega a romper. Miren, fíjense, por ejemplo, si le jalo aquí con más fuerza de la que debo, esta pestañita va a terminar rompiéndose. Uy, ahí está, logramos abrirla bien. Vean qué bonito está el fondo, tiene arte bastante, pero bastante bonito. Yo creo que todos ustedes que siguen esta franquicia deben admitir hasta este momento que se ve bastante bien. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquí está, el soundtrack oficial. Vemos que también está sellado y, pues bueno, esto me da gusto porque quiere decir que la tienda en la que la compré, pues bueno, me están mandando las cosas tal cual como uno las pide, por lo menos nuevas, porque me ha llegado a tocar en algún momento que las cosas pueden ya venir como abiertas. Aquí está el disco. No es serigrafiado, es más bien como estas tipo calcomanía, pero miren, está bastante bonito. Y pues tenemos aquí el soundtrack oficial del Arty Final 2. Creo que son 11 tracks. Aquí podemos encontrar. Son 11 melodías. Ahora lo complicado es ya encontrar algún reproductor en el cual podamos poner esto. Afortunadamente nosotros sí contamos con uno de esos. Vamos a ponerlo por aquí. Aquí está, vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Vamos a ver qué más encontramos. Dice... Ah, ok. Este es el libro de arte. El artbook de Arty Type 2. Vamos a ver brevemente qué es lo que podemos encontrar. Soy en una posición un poco incómoda. De hecho lo estoy viendo de cabeza, pero quiero que lo vean ustedes. Y pues bueno, aquí podemos encontrar el arte de los enemigos, de algunas partes de los escenarios. Ya tendré el tiempo para ponerme a ver todos y cada uno de esos. Miren esos bocetos. Este tipo de cositas son los agregados que uno en el momento en el que las siente las manos. Ah, aroma a hojas nuevas. Debo decir que el material se siente bastante bien. Los colores se sienten también bastante bien. Y estoy muy muy contento. Este juego es distribuido por esta empresa, NIS América. Esta se conoce algunas ocasiones... Bueno, se conoce porque en algunas ocasiones se ha realizado algunos... Bueno, ha hecho la distribución de algunos juegos que se puede decir que son un poco raros. No son tan tan comunes. Y en este caso yo creo que no es la excepción este Arty Type. Vamos a ver si contamos alguna otra cosa aquí adentro. Como pueden observar, aquí adentro ya no hay nada. Una caja de cartón que simplemente sirve como protector del propio cartuchito. O más bien de esta caja de la Nintendo Switch. Y vamos a abrirlo. Esperamos que haya alguna otra cosita. Eso sería muy bueno. Si no mal recuerdo, ya no vamos a encontrar nada más. Ya todo lo que vimos hasta ahorita es prácticamente todo. Pero no está mal. Contar con el libro de arte y con el soundtrack oficial yo creo que es bastante bueno. Sobre todo porque estos juegos se caracterizan por tener una música bastante, pero bastante sublime. Ojalá que no sea la excepción. Ya se los estaré contando a través de los videos o directos. El día de hoy voy a dedicarme a probarlo un ratito. Y efectivamente lo abrimos. Únicamente tiene aquí lo de la fotosensibilidad. Ya saben, todo este tipo de precauciones para los videojugadores. La tarjeta. Les acerco para que vean cómo se ve. Ahí está. Espero que se pueda enfocar. Y esto es todo por mi parte. Este es el unboxing. Estoy realmente contento. Ahorita me voy a poner a disfrutarlo. Y les vuelvo a comentar. Yo creo que el día de hoy tener estos cositas. En formato físico. Vale bastante la pena. Y pues sin más que decir. Voy a disfrutar mucho de este juego. Si no llegaron a probar la primera versión. El Arti Final 1. Que como les comento. Pensábamos que era el último. Les recomiendo que le den una prueba. Y traten de conseguir este juego. Apoyen estos proyectos. Porque gracias a este tipo de cosas. Es que esas franquicias no mueren. Y sin más que decir. Nos estamos viendo. Adiós. Vámonos. Y sin más. Vámonos.